El tablero con Fray Nelson Algunas personas ven el cielo como una amenaza sobre la tierra Amenaza, esa es la palabra, amenaza Por ejemplo, este filósofo ateo y enemigo del cristianismo, Federico Nietzsche Dejó como mandamiento póstumo prácticamente Permanezcan fieles a la tierra Y recordamos también como los marxistas hablan de que la religión es el opio del pueblo La verdad es que no hay nada tan liberador No hay nada tan profundamente humano Y no hay nada que nos haga más humanos y al mismo tiempo más de Dios que el cielo Prepárate para conocer tu casa definitiva Prepárate para el cielo Bienvenidos al tablero con Fray Nelson Medina En la clase de hoy, Horizonte del Cielo Llegamos al final de esta temporada Sobre principios básicos de nuestra espiritualidad cristiana Cuando empezamos la temporada hablábamos de ese afán Ese deseo Ese anhelo de trascendencia Me acuerdo que comentábamos como trascender implica ir más allá Y significa, entre otras cosas, salirse de lo simplemente productivo y consumista Es que hay mucha gente a la que la vida entera se le va en producir, consumir y entretenerse Pero el corazón humano reclama algo más Y ahí es donde viene el deseo de trascendencia Ese fue el comienzo de esta temporada Y de alguna forma estamos terminando también en el mismo punto Pero ahora ya desde una visión plenamente cristiana Porque resulta que esa trascendencia Para nosotros Tiene un nombre específico Es lo que nosotros llamamos cielo Ese anhelo más íntimo del corazón humano Nos va dirigiendo Nos va conduciendo Y nos va atrayendo por supuesto Hacia la realidad que llamamos cielo Y por eso deseamos terminar esta temporada Con un horizonte de cielo Pero sucede que la palabra cielo Tiene varios malos entendidos Como suele suceder en estas cosas de espiritualidad A veces utilizamos la palabra meditación Y todo el mundo se imagina que estamos hablando de meditación budista Y con el debido respeto A quienes practican ese tipo de meditación Eso no es lo nuestro La meditación cristiana es otra cosa Y lo mismo sucede cuando hablamos de espiritualidad Hay gente que se imagina Que ser espiritual es no ser corporal Es rechazar lo corporal o lo material Y esa tampoco es la idea Entonces en estos temas de teología de la vida espiritual Uno está todo el tiempo aclarando malos entendidos Y es un ejercicio que no podemos evitar Porque si no Cualquiera podría pensar que estamos hablando de una cosa Cuando en realidad nos referimos a otra Por ejemplo En el siglo XIX Es famosa la frase del filósofo y pensador Carlos Marx Él decía que la religión era el opio del pueblo Y esto lo decía refiriéndose muy especialmente A la manera como se predicaba Por lo menos en su ambiente Como se predicaba sobre el cielo Porque lo que él conoció O lo que parece que conoció Es un tipo de predicación En que se le decía A la gente pobre Y a la gente que estaba sufriendo Lo peor de las injusticias De la revolución industrial Se le decía Mira aguanta Aguanta mucho Resiste No te quejes No es de buenos cristianos quejarse Tú tienes es Que aceptar la voluntad de Dios Tú tienes que padecer en esta tierra Que ya vendrá el cielo Y en ese cielo Entendido como Un más allá Entendido como algo distante Incomprensible Pero que de todas maneras Era el destino de los más pobres En ese cielo Se supone que estarían Todos los consuelos Y estarían todas las alegrías Por supuesto Esa imagen del cielo Es una caricatura Y además una caricatura muy mal hecha Por eso cuando Carlos Marx Se burla del cielo O cuando ataca a la religión Que predica esa clase de cielo Nosotros los cristianos En realidad no tenemos De qué preocuparnos Él no está hablando De lo que nosotros creemos Ese no es nuestro cielo Para decirlo de alguna manera El cielo en el que nosotros creemos No es simplemente Una especie de consuelo Lejano De consuelo distante Que sirve únicamente Para disolver Las aspiraciones de dignidad humana Las aspiraciones De promoción humana Y de cambio social En esta tierra Por eso también Algunos incluso Dentro de la iglesia católica Creen que hablar del cielo Es desentenderse de la tierra Y creen que entonces La misión del cristiano Es por decirlo En un lenguaje empresarial Producir resultados Una buena parte De los teólogos De la liberación Tomaron esa clase De opción Es decir Que lo que hay que hacer Es olvidarse De tanto angelito Y de tanto cielo Y de tanto espiritualismo Y vamos Es a lo concreto Vamos a la solidaridad Vamos a construir Redes de ayuda Vamos a construir Caminos De oportunidad De distribución De la riqueza Vamos a buscar La propiedad Comunitaria O cooperativa De los medios De producción Y ese es el reino De Dios Fíjate Cómo se pasa De un extremo Al otro Mientras que Para algunos La religión Es una especie De olvido De los problemas De esta tierra Y por consiguiente Tiene que Reducirse A sufrir Y a cultivar La resignación Porque eso fue Lo que Dios quiso Y si me tocó Un esposo borracho Eso fue lo que Dios quiso Y si Mi Mi empleador Si mi jefe No me paga El sueldo justo Eso fue lo que Dios quiso Y ya vendrá El cielo Eso no es Cristianismo Eso no es Pero tampoco Debemos asociar El cristianismo Como una especie De comunismo Con un ligero Barniz De dos o tres Frases evangélicas Y dos o tres Textos de la Biblia Sobre todo Tomados del libro De Amós Y decir que No, 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 no El cristianismo Es otra cosa El cristianismo Es solidaridad El cristianismo Es trabajo Por la dignidad humana Y esa es la caridad Y esa es la justicia Y eso es el reino De Dios Y ahí se acabó Ni un extremo Ni el otro extremo Cuando nosotros Hablamos del cielo No estamos refiriéndonos Ni a esa especie De opio Que criticaba Carlos Marx Ni tampoco Estamos hablando De algo Que se limite A lo que pueden conseguir Nuestros esfuerzos Nuestras manos Por eso hay ciertas expresiones Que se volvieron Bastante comunes Con el auge De la teología De la liberación Ciertas expresiones Que yo creo Que se les puede poner Un gran signo De interrogación Por ejemplo Vamos a construir El reino De Dios Hombre Si es cierto Que la voluntad humana Tiene un papel Dentro del cumplimiento De la voluntad De Dios Pero la expresión Construir el reino De Dios Viene a aparecer Como el que desarrolla Un proyecto político Como el que desarrolla Un proyecto económico Con razón Decía el Papa Francisco Que uno De los Grandes Males Y de las grandes Tentaciones En nuestra época Es el pelagianismo Esa palabra Viene de un monje Llamado Pelagio Que por allá A fines Del siglo IV Comienzos Del siglo V Predicaba Sobre las grandezas De la voluntad humana Lo que puede La educación Lo que puede El entrenamiento Diríamos nosotros Lo que puede La voluntad Del ser humano Y es verdad Que la voluntad humana Puede mucho Pero en esto Hay que tener cuidado Porque cuando se habla De construir El reino de Dios Y cuando se habla Del poder De la voluntad humana Quizás terminamos Negando lo que es Más propio De nuestra fe cristiana Es que lo más Propio nuestro Es que hemos sido salvados Por gracia Y mediante la fe Nos dice clarísimamente El apóstol San Pablo Hemos sido salvados Por gracia Y mediante la fe Es un regalo Es un don Y asegura El mismo Pablo Para que nadie Pueda presumir Así que Quitemos la idea Del cielo Como una especie De consuelo Irresponsable Infantiloide Y en últimas Tonto Para las clases Más desfavorecidas Ese tipo de cielo No nos interesa Pero quitémonos También la idea De que el cielo Es simplemente La construcción De condiciones De vida Más humanas Y que lo único Que se necesita Es planeación Control Evaluación Y reprogramación Como se hace Cualquier otro Tipo de proyecto Usualmente Quienes tienen Esta segunda idea Son aquellos Que terminan Viendo a la iglesia Como una ONG ONG quiere decir Organización No gubernamental Y por consiguiente Una ONG Que en realidad No necesita Mayor cosa Ni de la predicación Ni de los sacramentos Sino que tiene Como verdadera esencia O tendría Como verdadera esencia Simplemente El tesón De la voluntad humana Y el recurso A las fuerzas Solamente humanas El cielo No es Ni una construcción Nuestra Ni un ideal Un simple ideal De convivencia Política o social Eso no es el cielo Pero el cielo Tampoco es ese consuelo Del que hemos dicho Entonces Entonces ¿Qué es ese cielo? ¿Qué significa vivir Con un horizonte De cielo? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir Abrirnos a la realidad celestial Sin perder de vista Lo que la constitución Gaudium et spes Del Vaticano II Llama La construcción De la sociedad Terrena Porque ese es El verdadero Ese es el verdadero Criterio Que nosotros Tengamos Como se dice Los pies Muy en la tierra Y la mirada Y el corazón Levantados al cielo Pero entonces ¿Cómo se predica Del cielo? ¿Qué tenemos Que decir De ese cielo? ¿Y en qué sentido Es el cielo Una Llamémoslo Una aspiración ¿En qué sentido La aspiración Del cielo Es una fuerza viva Que nos lleva También A mejorar Las condiciones En esta tierra Sin idolatrar Las cosas De esta tierra Esa es la pregunta Que deseamos abordar Con la bondad De Dios En unos instantes Ya regresamos Con Al tablero Con Fray Nelson Seguimos Con Al tablero Con Fray Nelson Gracias a la participación De ustedes Hemos aprendido Y hemos encontrado Cómo debemos orientar Cada tema Que se ofrece En este Su programa Al tablero Con Fray Nelson Nuestro canal De comunicación Preferido Es el correo Electrónico Lo tienes Aquí Así como se oye Al tablero Con Fray Nelson Arroba Cristovision Punto Org Aquellos Temas Aquellas Preguntas Aquellas Sugerencias Aquellas voces De ánimo Que quieres enviarnos A esa dirección Al tablero Con Fray Nelson Arroba Cristovision Punto Org Advertencia Consultas Demasiado Personales De tipo Psicológico De dirección Espiritual Consultas De tipo Emocional O familiar Difícilmente Las podemos Contestar En este Correo Así que Ten presente Eso Es para Nuestro Programa Para los temas De Al tablero Con Fray Nelson Arroba Cristovision Punto Erg Y esta otra Dirección Te puede Servir Ya son Más de 23 mil Personas Las que se Han Suscrito A este Servicio Que se Llama Alimento Del Alma Es un Boletín Que se Envía Cada Día A tu Correo Electrónico Con El Evangelio Del Día Y con Otra Información Una Vez Más Para Este Programa Al Tablero Con Fray Nelson Arroba Cristovision Punto Erg Y para Recibir Evangelio Información Todos Los Días Amigos Arroba Fray Nelson Punto Com Que Dios Te Bendiga Estimado Fray Nelson Soy Marcela Veo su programa Hace un buen tiempo Quiero darle las gracias Por sus explicaciones Son excelentes Espero continúe Ahondando en temas Tan interesantes Como los que he venido haciendo Me gustaría proponerle Que en uno de sus programas Hable sobre el infierno Creo que es muy importante Mil gracias Y bendiciones Marcela Buenas Padre Fray Nelson Me encanta su programa De los domingos Me hubiera gustado ser su alumna En el colegio O en la U Pero lo soy ahora Por televisión Le agradezco Si me puede aclarar Sobre la esperanza De vida Creo Ferpientemente Que se debe vivir Con esperanza en Dios Y que debemos Mantenerla Y cultivarla A través de él Gracias por su atención Cuando hablamos del cielo No queremos huir de la tierra Pero cuando hablamos del cielo Tampoco queremos simplemente Darle otro nombre A nuestra obligación Como ciudadanos O como seres humanos De apoyar con solidaridad Y con justicia A los hermanos Ese es el resumen De lo que hemos dicho En la primera sección De este programa De una manera más positiva Queremos preguntarnos De donde viene esta idea Del cielo Y como es Que el anhelo del cielo Ayuda también A la construcción De un mundo más justo Ya en esta tierra Partamos del principio Y el principio es Que cada religión También la nuestra Nuestro cristianismo Con esa raíz profunda En el pueblo judío Cada religión Tiene siempre origen En una experiencia De trascendencia Podemos decir Que hay una palabra Que es fundamental Y es la palabra Otro Piensa por ejemplo En lo que le sucede A Moisés Cuando Moisés Se encuentra Con la zarza ardiendo Él ve Que esa zarza Es algo distinto Una zarza que arde Pero que no se consume Es algo diferente O piensa por ejemplo En el caso De un sacerdote Llamado Isaías Isaías está en el templo Él mismo cuenta Esta experiencia Lo de Moisés Está en Éxodo Capítulo 3 Y lo de Isaías Lo encuentras En el profeta En el libro De ese profeta Capítulo 6 Isaías está en el templo Y allá Tiene una experiencia Una experiencia De un Dios Que es completamente Otro ¿Qué es asomarse A lo completamente Otro? Es algo difícil De describir Porque Si lo pudiéramos Describir completamente Entonces no sería Tan completamente Distinto Imagínate ¿Cómo podríamos Explicarle a una persona Que lamentablemente Ciega de nacimiento? ¿Cómo podríamos Explicarle a esa persona Lo que es el color? O a una persona Completamente sorda De nacimiento ¿Cómo poder explicarle Lo que vivimos Al escuchar El Aleluya De Händel? O lo que escuchamos Lo que percibimos Al escuchar La Novena Sinfonía De Beethoven Entonces ¿Qué es lo otro? Es como una percepción De que todos Nuestros límites Y todas nuestras escalas De repente Quedan superadas Pero infinitamente Eso fue lo que vivió Isaías Piensa por ejemplo En la belleza Piensa en lo que es belleza Lo que es hermosura Entonces uno conoce Que hay cosas Y hay personas Que son más bellas Que otras Es normal Pero piensa que Tú estás acostumbrado A mirar la belleza Desde aquí Hasta aquí Esto es Feo Y esto es bonito Y piensa que Tú avanzas Por esta escala Y encuentras Lo más bonito Que tú has visto El rostro más bonito El atardecer más bonito La flor más bonita Y de repente Un día Ves una flor O ves una cara O ves una sonrisa Que no está dentro De esta escala Sino que está por aquí O mucho más allá Y tú sientes No tengo escala Para medir eso O piensa O piensa en una alegría Una alegría Que de repente Supera todo Lo que tú has vivido Esto es lo que Muchas personas Encuentran Por ejemplo Cuando se enamoran Por primera vez Un niño Un niño Una niña Tiene experiencias De felicidad Por supuesto Se siente amado Por el papito Por la mamita Le gusta ir al colegio Le gusta jugar Quizás le gusta estudiar Por lo menos Algunas materias Pero imagínate Lo que sucede Cuando este niño Encuentra Quizás una belleza Que le parece Superior Y esa chica Que a él le fascina Parece que no es Indiferente con él Y parece que En un momento dado Se da ese Maravilloso clic Y ahí es donde Las palabras Empiezan A parecer insuficientes Y por eso La gente habla Por ejemplo Que se yo Que un momento mágico A mí no me gusta Hablar de magia Pero vamos a usar Esa palabra Fue un momento mágico Yo sentí O sea Cuando ella me dijo Que sí Que sí me quería Yo sentí algo Algo que no se Parecía a ninguna Felicidad que yo Había tenido Está fuera De la escala Está más allá De lo que yo Me podía imaginar Ese tipo De experiencias De una felicidad Suprema De una hermosura Suprema De una sabiduría Suprema Esas experiencias Pueden darse De muchas maneras Cuando se trata De Dios Por ejemplo Esa experiencia Puede ser La experiencia De una bondad Suprema Porque muchos De nosotros Hemos conocido Gente buena Pero caramba Uno se da cuenta Que todo el mundo Es bueno Hasta cierto punto Toda la gente Se cansa De ser buena Además Muchas veces Los que creemos Que son buenos Están buscando Su propio interés Si o no Pero imagínate Que tú te encuentras Una persona Como tuvo que haberle sucedido A aquel centurión En el momento En el que estaban Crucificando a Cristo Y él estaba Acostumbrado A oír Como esos pobres Condenados Cuando los crucifican Dan unos gritos Desgarradores Y maldicen Se desmayan De dolor Juran venganza Echan maldiciones Blasfeman Y resulta Que están Crucificando A Cristo Y Cristo Abre su boca Pero para hacer Una oración Y lo que dice En medio De su dolor Espantoso Es Papá Perdónalos No saben Lo que hacen Está pidiendo Perdón Por los mismos Que lo están Matando Esa bondad Está Fuera De toda escala O piensa Lo que vive Una persona Cuando se encuentra Con un verdadero Milagro Y los milagros Existen Yo sé que hay Teólogos Incrédulos Yo sé Peor para ellos Pero los milagros Existen Claro que existen Imagínate Cuando tu presencia Es un milagro Yo lo he visto Yo he visto Con mis ojos Cuando tu ves Que el poder De Dios Supera todas Las barreras Que lo que parecía Absolutamente Imposible El abre Otro espacio El se mueve De otra manera El tiene Otras razones Entonces uno Llega a entender Que eso Otro Es real No es imaginación Uno se da cuenta De que eso Otro Existe Se da Se cumple Pero al mismo tiempo Está más allá De lo que yo puedo entender Está más allá De lo que yo puedo manejar Y eso se llama Entonces La manifestación De la trascendencia Pero esa trascendencia Para nosotros No es simple extrañeza Es visita Es visita Que cosa tan linda Lo que aparece Por lo menos dos veces En los santos evangelios Cuando la gente Al ver los milagros De Jesús Cuando la gente dice Dios Ha visitado A su pueblo Es sentir Que el completamente Otro El infinitamente Grande Se hace Infinitamente cercano Eso es lo propio Del cristianismo Por eso La ley De la encarnación Es fundamental Completamente Para nosotros La palabra La palabra El logos El logos Que preside Toda la creación El logos El logos Que preside Toda la creación Está aquí Entre nosotros Ha puesto Su tienda Entre nosotros Y hemos Contemplado Su gloria Entonces Para nosotros El cielo Que es El cielo Es el Encuentro Pleno Es la Comunión Perfecta Es la Unión Ya sin Ninguna Distancia Sin Ninguna Amenaza Con ese Que por ahora Solo Conocemos Como Visita Solo Conocemos Como Epifanía Y por supuesto Que entonces El cielo Se convierte Al mismo Tiempo En una Prenda Que ya Hemos Recibido Pero en una Esperanza Que queremos Recibir Esa es La dinámica Cristiana Por eso Pudo decir Una gran Santa Aquella Carmelita Llamada Isabel De la Trinidad Por eso Pudo decir Ella He encontrado Mi cielo En la Tierra Porque la Experiencia Del Dios Uno y Trino Le daba A Sor Isabel De la Trinidad La posibilidad De decir Tengo Ya Prenda Y en realidad Ya lo dijo Antes El apóstol San Pablo Hemos recibido Las Arras Tenemos Como la Cuota Inicial Tenemos El aperitivo Tenemos Tenemos La base Firme Eso es Lo que Nosotros Hemos Encontrado Nosotros Tenemos Esa base Firme Tenemos Esa Prenda No No es Como decía Marx Que nosotros Estamos En una especie De apuesta En el vacío No es Como decía Nietzsche Que nosotros Movidos por la Cobardía Preferimos Pensar De una manera Resignada No Nosotros 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 Tenemos Prenda Nosotros Hemos Conocido Dice la Primera Carta De Juan Lo que Hemos Oído Lo que Hemos Visto Lo que Palparon Nuestras Manos Nosotros Tenemos Prenda Nosotros Hemos Visto Lo que Significa El amor Como Gracia Que Supera Todas Las Escalas Todas Hemos Visto Lo que Es Ese Amor Hemos Conocido Lo que Es Ese Poder Hemos Sabido Lo que Es Esa Majestad Y Dice La Primera Carta De Juan Queridos Ahora Somos Hijos De Dios Todavía No Se Ha Manifestado Lo que Seremos Sabemos Que Cuando Se Manifieste Seremos Semejantes A Él Porque Lo Veremos Tal Cual Es Y Ahí Es Donde Se Ve Que El Hecho De Haber Recibido Una Prenda Un Abre Boca Es Un Comienzo Y Saber Que Dios Nos Anuncia Todavía Más Nos Pone En Camino Que Es Lo Que Hacemos Mientras Tanto Mientras Llega Esa Plenitud Que Hacemos Anunciar Con Todas Las Fuerzas Con Toda La Alegría De Nuestro Corazón Anunciar Que Dios Está Vivo Que Nos Ha Amado Hasta El Extremo Y Por Eso También Cuando Hacemos Obras De Misericordia De Solidaridad De Caridad En Realidad Estamos Solamente Haciendo Lo Único Que La Iglesia Sabe Hacer Evangelizar Pablo VI Decía La Iglesia Existe Para Evangelizar Y Eso Es Lo Único Que Hacemos Anunciamos El Reino De Dios Anunciamos La Presencia Del Amor Que Salva Hasta Que El Vuelva Que Esta Esperanza Habite Siempre En Nuestros Les deseo De Todo Corazón Abundante Bendición Al Terminar Esta Séptima Temporada Y Atención Porque Muy Pronto Con Ustedes Octava Temporada Al Tablero Con Fray Nelson Aquí Para Seguir Conociendo Y Saboreando Nuestra Hermosa Fe Cristiana Y Católica Al Tablero Con Fray Nelson